Yo no voy a pararme en la puerta Si ella quiere se va, si ella quiere se queda No le voy a pedir ni a llorar, no ha valido de nada el querer razonar Ella dice que no lo soy todo, que puede intentar vivir de otro modo Y no puedo estar más que de acuerdo, quien sabe si ahora le rinda más el sueldo Pero la noche es larga, pero la noche es fría Y ella no está acostumbrada a vivir sin compañía Y no verá la luna, y no saldrá de estrellas Y no soportará una cama entera solo para ella Yo no la veré partir en la ventana Ella puede hacer lo que se le venga en ganas No bajaré a rogarte de rodillas Porque tampoco querrá hacer lo que yo le pida Pero la noche es larga, pero la noche es fría Y ella no está acostumbrada a vivir sin compañía Y no verá la luna, y no saldrá de estrellas Y no soportará una cama entera solo para ella Pero la noche es larga, pero la noche es fría Y ella no está acostumbrada a vivir sin compañía Y no verá la luna, y no saldrá de estrellas Y no soportará una cama entera solo para ella Solo para ella Solo para ella Pero la noche es larga, pero la noche es fría Y ella no está acostumbrada a vivir sin compañía Y no verá la luna, y no saldrá de estrellas Y no soportará una cama entera solo para ella Solo para ella